Los 15 años de Rubí no pasarán desapercibidos en México el próximo 26 de diciembre. El evento que ya tiene más de un millón de confirmados luego de que se viralizara la invitación por redes sociales ya está en el proceso de montaje. La convocatoria que partió con la invitación de los padres de la festejada por YouTube tendrá un campamento al estilo de los festivales electrónicos y se espera que se instalen unas 250 carpas. Rubí Camping estará organizado por un grupo de voluntarios con el respaldo de las autoridades de San Luis de Potosí, el estado donde se localiza la comunidad de La Joya.